Música ¿Quieres aprender a hacer este recurso educativo para tus alumnos o para tus hijos? Que además lo puedes reutilizar ya que es borrable, entonces sigue viendo este video. Música El primer paso es recortar un rectángulo de cartón, luego vamos a dibujar un tren. Este fue el modelo que yo hice, ahora lo vamos a delinear con marcador. Ahora si viene la parte divertida que es pintar nuestro tren del color que prefiera. Música En el siguiente paso necesitamos cortar el pico de varias botellas hasta que nos quede algo como esto. Música Ahora si comenzamos a pegarlos, en este caso yo utilicé 7 tapas con su pico. Música Separamos las tapas y las vamos a pintar de color blanco. Una vez pintadas las vamos a forrar con papel cómpato. Música Para poder escribir sobre ellas, como lo hago a continuación. También ponemos contact arriba de los vagones para poder escribir en ella. Música Adivinen que ya tenemos listo el recurso educativo, ahora si lo podemos comenzar a utilizar. Por ejemplo, le ponemos palabras a los niños y ellos van colocando las letras que corresponden a esa palabra. Música También la podemos usar con varios temas como son las vocales y el nombre propio de cada niño. Así ellos identifican las letras que tiene su nombre. Música 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 Música